Pet Shop of Horrors, creado por Matsuri Aquino, realizando su trama en tan solo 4 ovas tomadas del manga, la historia nos centra en el egocéntrico Kondedi, propietario de una misteriosa tienda de mascotas, la cual heredó de su abuelo, que se encuentra situada en el corazón de Chinatown en Estados Unidos, y a pesar de su inocente apariencia, pronto se verá envuelto en extraños casos de homicidios sin resolver. Es así como el detective León se dedicará a investigar al conde y a su tienda, descubriendo que no solo vende los clásicos animales de compañía, sino que vende criaturas extraordinarias y míticas a los ojos del comprador, entre ellas un ser capaz de dar poder a quien elija como su amo. Con un ambiente sombrío y a veces melancólico, Pet Shop of Horrors nos adentra en un mundo donde lo que deseas se puede volver en tu contra, al mostrarte tus errores, especialmente si no sigues las reglas básicas del contrato que firmas al adquirir una de las mascotas que ofrece el conde Di. Genocide, conformada por 5 episodios y siendo basado en el manga de un solo tomo de Tony Takesaki, esta serie nos cuenta con temas sociopolíticos, haciendo que la trama abarque elementos como la corrupción corporativa, la guerra y la venganza, todo esto en torno a un mundo muy avanzado en ámbitos tecnológicos, donde los hilos de la guerra son manipulados por empresas privadas para conseguir mejores armas, lo que nos llevará con las hermanas Elaine y Diana, quienes poseen poderes mentales, capaces de hacer levitar objetos y crear alucinaciones y pesadillas a las personas. De esta manera Genocide nos cuenta una historia de caos, destrucción masiva y desintegración con bastante contenido gore. Si bien la serie se divide en 5 capítulos, se podría argumentar que esta estructurada en 3 partes, la primera de ellas abarca el capítulo 1 que cuenta la historia de las hermanas, la segunda lleva la trama unos años más adelante y se resume en los capítulos 2 y 3 y finalmente la tercera parte basada en los capítulos 4 y 5 que nos habla de la desaparición del Genocide tras años de destrucción y de cómo ha cambiado el mundo. Nemosain no Musumetashi, anime que realiza su trama en 6 capítulos de 45 minutos que se centran en una joven detective llamada Rin, que habita en el distrito de Shingoku, Tokio, que es casada por otra mujer llamada Laura. En medio del clásico caos apocalíptico en el que encontramos unas salvajes criaturas con apariencia de ángeles. El anime se basa en una novela gráfica del mismo nombre escrita por Higurashi Onogi e ilustrada por Shou Higashiyushi, nos irá guiando por una escena de cacería mortífera de dos de los principales personajes que con frecuencia veremos, pero en realidad es una obra de ciencia ficción que detona su origen en la inmortalidad relacionado con las esporas del tiempo, que cuando tienen contacto con los humanos les crean cambios considerables. Corpus Parti, la serie basada en un videojuego disponible para PSP y PC, la trama de esta corte serie que consta de tan solo 4 episodios gira en torno a un grupo de estudiantes que se reúnen después de clase para contar historias de terror con motivo de despedir a una de sus compañeras que se cambia de instituto, pero poco después deciden realizar un inocente ritual, Sashiko Ever After, con la intención de que el grupo mantenga su amistad para siempre, sin embargo algo sale mal y un repentino terremoto provoca que el terror se apodere de ellos, asustados al reincorporarse se encuentran con que la escuela se ha transformado totalmente, a su alrededor todos se encuentran en ruinas y abandonado y lo que es peor han quedado separados unos de otros, sin entender lo que está sucediendo confundidos y aterrorizados tendrán que ponerse en marcha para reunirse de nuevo, pero en realidad se darán cuenta de que su pesadilla no ha hecho más que comenzar, ya que la escuela encierra un terrible secreto que se manifestará ante ellos poniendo sus vidas en peligro, teniendo a la muerte acechándolos en cada rincón en el manga creado e ilustrado por Tako Kitazaki, que cuenta con seis ovas, la trama se centra en Yomikawa, que tiene como nombre código Angel, que es una chica que trabaja para una división especial de la policía llamada SSF, más en concreto una brigada antiterrorista, todo esto en algún momento del futuro en donde el terrorismo en Japón se ha convertido en algo muy común y la policía se ha convertido en algo tan brutal como los criminales a la hora de responder a la violencia, siendo el grupo de los SSF los que tienen menos restricciones, en una conspiración contra el reloj, el grupo antiterrorista deberá estar luchando en principio contra Redmay, sin embargo un tercer oponente juega sus fichas con experimentos militares genéticamente cambiados, en donde se pueden ver personas con poderes telequinéticos ocasionando estragos en nombre de la justicia, atacando a policías, soldados y civiles inocentes ¡Suscríbete al canal!